El drama de Menzijil y Yunrui han filmado juntos nuevas imágenes. El sentimiento de pareja de Menzijil y Yunrui tiene un dulce sentido del destino. El entretenimiento doméstico finalmente tiene un nuevo y atractivo protagonista masculino y femenina. Shaolin es tan guapo y Siu Son y Menzijil y Yunrui. Nuevas imágenes de los actores Aisha Wen y Suu Kiyu en las filmaciones de su drama Un casa debajo del árbol. Tian Shiwei en las filmaciones del drama Regreso de la Medianoche cuando la cámara se aleja se descubrió que Tian Shiwei estaba cabalgando. La mirada de Tian Shiwei cabalgando es tan vivida. Resulta que todavía tiene que apuntar un poco a hacer esto. Dramas que próximamente se filmarán. La serie de televisión La teoría de la relatividad dirigido por Li Lu de Human World sería protagonizado tentativamente por San Ruoyun Masichun Fan Wei. Se estima que comience las filmaciones el 26 de febrero o a principios de marzo en Chongqing. Este drama trata acerca de Yigu, los cadáveres en las estatuas de pandas revelan los secretos de las experiencias debidas de los jóvenes. Reaparece un caso que ha estado sin resolver durante 20 años y la verdad se pierde nuevamente bajo la repetida masa de pecado y afecto familiar. Novedades de las celebridades Se anunció oficialmente que Bai Lu se convertirá en el portavoz de la versión internacional de la aplicación Ai-Kiai Yi con el mensaje Porque ella viene impresionante Yiyan Xiangshi para la revista Elle Yiyan Xiangshi habla sobre el derecho a elegir activamente. La exitosa portada de Elle de Yiyan Xiangshi fue expuesta hoy. En la entrevista también habló sobre Eres más libre, el derecho a elegir activamente. En mi caso, el poder de elegir activamente se ha desarrollado gradualmente en los últimos años. Solo cuando se acumula hasta un cierto nivel, puedo alcanzar a tener la capacidad de elegir. Xiangshi es actualmente Que se está preparando para Well, dirigido por Bai Yan de Times Con Xu Shi, que es su compañero, las películas de Bai Yan son confusas, poéticas e interesantes. Pero Xiangshi es nuevo. Quería salirse lo más posible de la caja. La actriz Sam Miao Yi actualizó en la aplicación Sha-Hun-Shu El actor Mai Sui actualizado en Weibo y en la aplicación Sha-Hun-Shu fotos del estreno de su nuevo drama. El actor Chen Seiyuan actualizó en Sha-Hun-Shu Dijo viajando a Tailandia con mamá. Ha realizado un viaje familiar a Tailandia con sus más queridos. La actriz Xu Dong-Yu y su estudio comparten nuevas instantáneas. La supercharla de Xu Dong-Yu sobre la visión de Año Nuevo es tan cómoda como el viento. La actriz Bami Su actualizó nuevas instantáneas. Está nevando en Beijing. Hace unos días le dije a mi madre, es una lástima que no puedo jugar en la nieve este año. Tengo que hacerlo hoy. Feliz Año Nuevo. Y Yitong publicó nuevas fotos en Weibo Año Nuevo Volumen 1. Lin Yi publicó nuevas fotos en Weibo con un nuevo modelo de peinado, tira tu cabello para parecer un adulto. Shen Yue y un nuevo video de la entrevista para la revista X-Flash. Desde actriz hasta bloggers de blogs. Shen Yue cura a cada persona común y corriente que vive una vida ocupada a través de pequeñas cosas cotidianas. Los diversos estilos de vida que se muestran en el blog también permiten al público ver a Shen Yue más diversa, animada y tridimensional. Lo que ves es quién soy, bueno o malo, no lo refutaré. X-Flash para Shen Yue, la entrevista exclusiva está en línea, lo que ves es lo que soy. Y no refuto lo bueno ni lo malo, no estés ansioso por convertirte en adulto y no pinjas serlo, deja de pedir deseos. Aprende la mentalidad de Shen Yue, así comentaron algunos fans acerca de esta entrevista. Ester Yu y nueva promoción para la marca de maquillaje Joy C. ¿Cuál de ustedes le gusta más? Dije, me gusta mi frialdad, originalidad y también amo mi yo brillante y vivas. Estoy muy feliz de hacer la primer post de la marca Sense. Preguntarle de nuevo un lápiz labial mate sin Water Essence, una barra de lápiz labial mate, la mitad de la cual es esencia. Su estudio publicó más fotos acerca de esta promoción. Ester Yu, el amuleto de doble cara se desbloquea instantáneamente y la transformación del maquillaje se puede ver directamente en el acto. San Lee Ho tiene la combinación adecuada de té con leche fitness. San Lee Ho sabe cómo combinar el trabajo y descanso, esto debido a que San Lee Ho publicó un video haciendo ejercicios y al final se toma un té de leche. San Lee Ho responde a todas las solicitudes y el blog de fitness está aquí. No está de más recompensarte con una taza de té con leche después de hacer ejercicio, comentaron los fans. Equilibrio, trabajar y descansar. La actriz San Yin Ji publicó nuevas fotos en Weibo con el mensaje compartir fotos. Allen Ren en las calles de Milán para la semana de la moda. Allen Ren ya se encuentra en Milán para la semana de la moda, muy guapo y digno. Dylan Wan en un nuevo episodio de la NBA para Cina. Cara a cara con James, esto fue lo que dijo, en ese momento que lo tenía enfrente de mi ídolo de toda la vida, solo lo tenía en mis ojos. Chao San y su estudio subieron fotos de su participación en la semana de la moda como el portavoz de la marca Gucci. Chao San trajo una bolsa de viaje personalizada en la escena, siente la nueva extraordinaria inspiración de Gucci. También publicaron fotos para TOTS, que es imagen de la marca, y también nuevas imágenes y fotos, videos de la marca de cuidado de la piel Yves Saint Laurent. Adiós.